La papa debe ser una de las frutas más nobles que existen en este mundo. Y en este humilde espacio ya hablamos varias veces de todos los negocios que genera. En su momento les conté sobre la industria de los snacks y no sé si se acuerdan, pero este canal arrancó hablando de papas tipo Pringles, allá hace más de dos años. Sin embargo, sentía que faltaba algo y no era cualquier cosa. Todavía no hablamos del faro que ilumina toda esta santísima trinidad, que son las papas fritas clásicas, tipo las de McDonald's, las de Burger. Pero este negocio no se mueve ni gracias a los fast food ni a las bolsitas que podemos comprar congeladas en el supermercado. Y por supuesto que acá les voy a contar todos los detalles. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de papas fritas congeladas. ¡Vamos! La marca que seguro se imaginan es McCain. Y la verdad que tiene bastante sentido porque maneja más de dos tercios de ese mercado. Pero hay otras dos empresas que son enormes a nivel mundial y que también están acá. Como son Simplot y Lamb Weston. Y ahora vi que se pusieron de moda medio de esos locales tipo franquicia que venden conitos de papas. Que siento que le arruinaron un poco la esencia el conito de papas. Porque uno se imagina comiendo un conito de papas en la costa, no en la ciudad. Yo debo decir que era un niño de colonia de vacaciones, no sé ustedes. Pero ahí también se estilaba mucho el conito de papas. Con el cartón bien grasoso, la papa que le empezabas a comer al toque y te quemaba todo el paladar. Igual me fui súper de tema. Volviendo, hay otras dos empresas grandes, además de McCain, que están acá en el país en el negocio de papas fritas congeladas. Aunque primero vayamos a la raíz de toda esta industria. En Argentina se producen unas 3 millones de toneladas de papa por año. Y de ese total, unas 2 millones se utilizan para consumo en fresco. Es decir, papa, papa, sí, papa. De esas 3 millones, un 20 o 30% se utilizan para los bastones prefritos congelados. Porque no todas las variedades de papas son industrializables. La variedad que más se usa, según me contaron, es la Innovator. Porque aparentemente tiene la cantidad de agua y la cantidad de materia seca necesarias para poder industrializarla. Acá en Argentina hay como todo un cordón super productor de papa. Que está toda esa zona de Balcarce, Lobería, General Alvarado. Por eso en muchas papas, cuando compras las de bolsa, muchas veces de los snacks, dicen de papa de Balcarce. Porque es como un símbolo de calidad. Yendo a lo que es específicamente papa, bastón, congelada, el negocio en el mercado interno no está en los supermercados. Porque la diferencia de precio es abismal. Un kilo de la bolsa congelada te sale 6 veces más que comprarte las papas, pelarlas, cortarlas y freírlas. Obvio que te ahorras tiempo, trabajo y además que de un kilo de papas no te sale un kilo de papas fritas. Pero a los que más les venden esas bolsas congeladas es a los restaurantes, fast food, bares. Que necesitan practicidad y rapidez para el servicio. Antes de meterme en el momento marca, les quiero contar de Olof Power Pearson. Que es un tipo muy pero muy importante en este negocio. Este señor estadounidense es un ingeniero que nació en Caribou. Que es como una ciudad muy chiquita ahí en el estado de Maine. Y aparentemente es el inventor de la papa frita congelada. Parece que Olof trabajaba en una procesadora de alimentos que se llamaba HC Baxter. Y experimentando allá por los 40 terminó desarrollando este producto. Recién lo sacó a la venta en 1947 con la marca Bird's Eye. Y después de eso se volvió como una especie de consultor en el tema. Incluso fue uno de los que ayudó a armar la primera planta de McCain. El señor Olof murió en 1993. Pero todos los 26 de septiembre en Caribou celebran el día de Olof Pearson. Como una especie de homenaje al tipo que creó uno de los alimentos más importantes. Después de esta linda historia, ahora sí vamos con el cepa. Momento marca. Como no podía ser de otra manera, tenemos que empezar por McCain. Que fue fundada en 1957 en Canadá. Más precisamente en New Brunswich por los hermanos Harrison y Wallace McCain. Ellos conocían una parte del negocio muy desde adentro. Porque su familia se dedicaba a cultivar papa y también vendían semillas de papa. Pero dicen que fue su hermano mayor Bob el que tuvo la idea de los congelados. Y después Harrison y Wallace fueron los que arrancaron el negocio. Los hermanos manejaron todo durante bastante tiempo. Y fueron los encargados de ir expandiendo un poco lo que era la compañía. Desde, no sé, irse al Reino Unido hasta llegar a los Estados Unidos en el 69. Pero en los 90 se pelearon porque no estaban de acuerdo sobre quién tenía que ser el sucesor. Pará, ¿vos querés saber todos los detalles de la guerra de los hermanos McCain? Bueno, para eso tenés que suscribirte a mi canal. Pero Javi, ¿vos no podés obligarlos a suscribirse a tu canal? Porque pueden adelantarte y verlo igual. No importa. La verdad que a mí me ayuda muchísimo que se suscriban al canal. Y además así el algoritmo me sigue recomendando. Y este canal sigue creciendo. Si te gustó hasta ahora te podés suscribir. Que además hay casi 100 videos para que veas de historias de marcas, curiosidades y empresas. Seguro vas a encontrar alguno que te interese. Por favor, suscríbete. Y ahora sí, seguimos con la historia de la pelea de los hermanos McCain. Wallace quería que el CEO fuera su hijo, Michael. Mientras que Harrison prefería que viniera alguien de afuera como para profesionalizar un poco el management. Al final ganó Harrison y Wallace se fue de McCain. Pero hoy el chairman de la compañía es Scott McCain, otro de los hijos de Wallace. McCain llegó a la Argentina en 1995. Y en su planta, en Balcarce, procesa más de 400.000 toneladas de papa por año. Además tienen otros negocios. Porque en 2007 compraron la marca de pizzas congeladas y barita. Y ahora también tienen una marca que se llama Pickers. Que es de appetizers y que se los venden a algunos restaurantes y bares. Pero ojo, capaz salen supermercados. No sé. Durante mucho tiempo McCain fue como la única jugadora así a nivel global del negocio de papas fritas congeladas. Que estuvo acá en Argentina. Bah, en verdad no. Había una holandesa que se llamaba Fun Frights. Pero eso lo explico mejor en un toque. La cuestión es que en los últimos tres años llegaron otros dos gigantes. Como son Simplot y Lamb Weston. En 2019 Simplot puso 140 millones de dólares y abrió una planta en Mendoza, en Luján de Cuyo. Con capacidad para procesar 120.000 toneladas de producto por año. Pero no lo hicieron ellos directamente solos acá. Sino que se aliaron con el empresario Fabio Calcaterra. El primo de Macri. Que no es Calcaterra el de las construcciones. Ese es Angelo. Este es el hermano. Fabio. Cuestión que Fabio Calcaterra en su momento había fundado una empresa de papas fritas congeladas. Que se llamaba Alimentos Modernos. Después la vendió. Pero bueno, conocía de cerca el negocio. Más allá de eso, la historia de Simplot está bastante buena. Porque al parecer la compañía arrancó gracias a unos chanchos. Resulta que John Richard Simplot se escapó de su casa a los 14 años. Y como no tenía un mango, pidió un préstamo. Y con eso se compró 600 chanchitos. Cuando el precio del cerdo levantó, los vendió. Y con eso se puso a cultivar papa. Y armó como un gran negocio, vendiéndole al ejército durante la segunda guerra mundial, todo lo que era verduras y papa deshidratada. Dicen que fue a fines de los 40, principios de los 50, que arrancó con el tema de las papas fritas congeladas. Aunque en verdad todo cambió en el 67, cuando se asocia con McDonald's. No sé cómo funciona a nivel global esto, pero en Argentina las papas de McDonald's son de McCain y las de Burger son de Simplot. A mí creo que por lo menos me quedo con la de McCain. La siento como un poco más hogareña. Hace poco probé la de Burger King, la de Simplot. Me pareció como muy armada, no sé. Y por último, la tercera empresa grande así que está en Argentina es Lamb Weston. Que la fundó el señor Gilbert Lamb en 1950 en Weston, Oregon. La fundó Lamb en Weston. Lamb Weston. El señor Lamb se proclama como el creador del cuchillo de agua. Que no significa que lo corten con agua, sino que usan agua como para que las papas salgan con una presión suficiente. Como para que pasen por las cuchillas y ahí es que se corta. Ellos llegaron acá en 2019 cuando se asociaron con la empresa Sociedad Comercial del Plata para comprar alimentos modernos. ¿Se acuerdan la de Carcaterra? Igual les voy a hacer un breve resumen sobre qué pasó con esa empresa como para que estén así en autos. Fabio Calcaterra fundó AMSA o Alimentos Modernos en los 90 y vendía con la marca Rappi Pub. Después, en el 2000, él se la vende a la holandesa Farm Fry. En 2014, los holandeses le venden un 60% a los empresarios Matías Brea e Ignacio Noel. Que la compran a título personal, pero al mismo tiempo eran ejecutivos de Sociedad Comercial del Plata. ¿Hasta ahora me siguen? Bueno, en 2019, Lamb Weston se asocia con Sociedad Comercial del Plata para comprar un 100% de alimentos modernos y se la reparten 50 y 50. Y ahora, en julio de 2022, Lamb Weston compró otro 40% de AMSA, así que ahora tiene el 90% y además tiene una opción en 2025 para quedarse con la totalidad de la compañía. Yendo a lo que es papas, Lamb Weston Alimentos Modernos o Lamb Weston simplemente tiene una fábrica en Munro, pero hace poco también anunció una inversión de 200 millones de dólares para abrir otra planta en Mar del Plata. Todavía tienen la marca Rappi Pub registrada, pero al parecer, por lo que escuché, van a proveerle a Morixe para que venda sus propias papas fritas congeladas. Que Morixe es la empresa de Ignacio Noel, el ejecutivo de Sociedad Comercial del Plata, que en su momento también era dueño de alimentos modernos. Esto todo es un círculo, ¿no? Es como la paparazzi en su momento sacaba como una especie de gráfico en el cual mostraba cómo los famosos estaban relacionados a partir de los noviazgos que habían tenido. El mundo de los negocios es parecido. Che, ¿tendría que haber un separador como para anunciar así que terminó el momento marca? ¿O directamente se pasa otro tema y se entiende? Si no, corto con un dato curioso. Muchos creen que las papas congeladas así, tipo McCain, son en verdad un puré y que después se le da forma de bastón. Pero no, son efectivamente papas cortadas en forma de papas fritas, sí, de bastón. Con lo que sobra sí, después se hace puré que termina en los formados, que son las papas noiset, los smiles y también se hacen las escamas con las que haces el puré instantáneo chef. Pero al principio del video les dije que el negocio de todas estas empresas no son ni los fast food ni los restaurantes y ni siquiera está acá. En verdad el 70-80% de todas las papas fritas congeladas que se producen acá se exportan y el principal cliente de todos es Brasil. Según me explicaron hay dos razones y la primera es que ellos son super consumidores. Al parecer consumen casi el doble per cápita que nosotros acá de papas fritas congeladas. La otra es que en Argentina al parecer también hay disponible papa de buena calidad y de un precio bastante accesible durante casi todo el año por el calendario de cultivo que hay. En cambio en otros mercados quizás como Brasil o Uruguay esa papa que necesitas para hacer los bastones quizás no la conseguís siempre. Y sin esas ventas al exterior y a Brasil el negocio mucho no se sostiene acá porque según me contaron de McCain la penetración que hay de las papas congeladas en hogares nomás es del 15%. O sea 8 de cada 10 personas que quieren comer papas fritas en su casa se compra las papas, las pela, las corta y las fríe. A mi particularmente me da mucha paja y prefiero comprar la bolsa congelada pero no se cuéntenme ustedes los leos. Esto fue todo espero que les haya gustado si así fue como siempre les digo déjenme un pulgarcito acá abajo y justo se pusieron a ladrar los perros hagan lo que quieran. Si de alguna manera quieren colaborar con el canal pueden mandarme un cafecito son 50 pesos y va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Si siguen ladrando justo es la misma hora de siempre no importa. Les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y se viene el video 100 no sé miren el número que acá abajo hay de video pero se viene el video 100 ya está ahí en gateras. Espero que les guste y espero que a ver responder todas las dudas que tenían. Pero bueno de vuelta voy a dejar ahora sí los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. Se callan, no se callan, la próxima. ¡Gracias!